El Hotel Bárbaro No hay mallas, ni pantallas, ni cosas raras Que presumirte, eso no sirve Pregúntale a mi compa, él va a decirte Vatos con ropa solamente son maniquíes Así soy, no me confundas No soy David, pero traigo a Goliat y a Sansón A punta de patadas Alibaba y sus cómics desbandada Tienes metáfora, pero en el rap es lo que pasa La mira está ajustada La labia calibrada, cargador lleno La máquina de estangue en aceitada Nadie se me escapa, se ha tumbado de corbata Así soy, agarro a todos de pack up No, nunca supiste que pedo Es el Mañas y yo, haciendo yo ver morteros No, nunca supiste que pedo No nos viste venir, haz estrellarte con eso Mira no la debo ni la temo Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero En el barrio soy José Alfredo Y tú pareces nuevo Nunca supiste que pedo Yo controlo el volante del rap Y cuando te veo acelero Bye bye Y te dejo mordiendo el polvo No vengo solo Traigo al bárbaro de copiloto Andamos por caminos muy distintos Pero cuando nos juntamos No hacemos rolas, hacemos himnos Con botas de gasolina en el fuego La sangre hirviendo de la sierra y del desierto Dos chaparros con punchline de mano Chocando tarros Usando tu oído pa' jugar cartos No, nunca supiste que pedo Es el Mañas y yo, haciendo yo ver morteros No, nunca supiste que pedo No nos viste venir, haz estrellarte con eso Y unas clases de clásicos Luego me fui zapático A mi me pagan por bueno y no por ser tan simpático Me fui, no anduve rático No fallo, soy muy práctico Ahora vuelvo y mi regreso Les resulta problemático A varios machos con ovarios menopáusicos Tengo los años que tengo y soy bueno en lo que hago Soy firme, es no creptomano a lo mucho Soy milfómano, yo podría ser tu padre Mamá, debería aclararlo Mi nombre en un contrato es Botana en mi plato Billetes en mi bolsa y dinero en el banco Un avión para ambos lados Un lugar acordado, buen sonido pa' mil ritmos Y trabajo terminado Y no, nunca supiste que pedo Es el Bárbaro y el Mañas tirando dos dedos Lenin pone la mezcla música y talento La rima y su razón de ser nos tienen esto No, nunca supiste que pedo Es el Mañas y yo, haciendo yo ver morteros No, nunca supiste que pedo No nos viste venir hasta estrellarte con esto No, nunca supiste que pedo Es KM y el Hotel Bárbaro surfeando sobre el oleaje causado por Lely Peña Esto es estricto por la doble R ¿Qué tranza, Moisés? Hay cuatro escuelas ¿Qué te apunta a Spar? ¿Qué te apunta a Spar? Gracias.